En la misma trinchera, juntos los dos. En el Día del Tromador que conmemoramos hoy, 19 de marzo, día del natalicio de grandes tromadores llamados José, como siempre, como hace 54 años, en el Día del Tromador, venimos los que formamos parte de esta legión de tromadores, cantadores o no, para rendirle homenaje al apóstol de nuestra independencia. Y en estos días también a nuestro héroe invicto siempre, el comandante en jefe, Fidel Castro. Ambos están unidos en el corazón, en los ideales, porque Fidel Castro fue el mejor discípulo de su maestro. Por algo es, cuando le preguntaron al juicio de Moncada quien había sido el actor intelectual del asalto a los cuarteles de Moncada y que a los manduelos de Céspedes, él dijo sin titubear, el actor intelectual de Moncada es José Martín. Y aquí estamos, como siempre, los tromadores, los amigos de la trova, para decirle a ambos héroes de la patria, presente. Desenfunden sus guitarras y canten, tromadores, que a la patria os contemplo, orgullosa. Gracias. Cúmplese en año. Vamos a cantarlo. Vamos. 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 Amén. Amén. Amén.